Sí, ayer un testigo, una testigo, confirmó que lo había visto Quiroga llegar a la 1.40, a su casa, tirando por todo, que decía que Martini había estado durmiendo a las 9 de la noche, y esta testigo lo ve y lo confirmó, sin ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Usted cree que se escaló cartada de que participaron ambos, digamos, eso cree que se va a comprobar? Como viene declarando los testigos, sigue tan involucrado Martínez. Así es, es una pericia de un perito que a través de la fiscalía fue cuestionado, es decir, hay bastantes dudas sobre las pisadas y sobre eso. Así que ahora quedó a disposición también el perito del tribunal, por si hace falta, lo van a volver a llamar para seguir las pericias. Y hoy declaran también testigos que son importantes, creo, para el caso. Martínez ayer decía que veía de buena manera la declaración nuevamente del perito Méndez, ahora que ya sucedió. ¿Qué parece que dejó la declaración nueva de Méndez? No, ayer dejó muchas dudas sobre lo técnico, es decir, yo no soy un experto en esto, pero sobre lo que he escuchado y sobre la fiscalía y los abogados, ha dejado muchas dudas. Ha dejado muchas dudas y se van a hacer de vuelta otras pruebas, van a presentar otras pruebas. Por muchas dudas han dejado sobre las pisadas y las formas técnicas que el perito mostraba. A su entender era eso, pero bueno, ha dejado dudas. ¿Continúa su preocupación por el temor de algunos testigos a declarar o lo reticente que están siendo? Sí, no, acá lo importante es que digan la verdad y que vengan y aquí en el tribunal hasta ahora, si hubo algunos desdichos de ellos, pero al último terminan confirmando lo que es lo que han declarado por primera vez. Es decir, hay temor en algunos, pero hasta ahora el juicio va de buena manera. Esperamos, falta mucho, pero esperamos que se llegue a la verdad, que es lo más importante de esto. Gracias. 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 Gracias.